Hola, bienvenidos. Soy la doctora Cintia Bello, médica especializada en estética y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que parece sumamente complejo, pero lo vamos a explicar de una forma bien fácil, bien didáctica para que lo puedas comprender. Para entender qué es un tensoactivo, lo primero es entender el concepto de tensión superficial. Para eso les hice acá un dibujito. Vamos a suponer que tenemos un recipiente, ese recipiente tiene agua, en el cual tenemos dos fases, ¿sí? Por un lado agua y por otro lado gas. ¿Qué sería el aire que está en contacto con el agua? El agua está formada por diferentes moléculas de agua y cada una de esas moléculas está unida entre sí. De esa manera se ejercen diferentes presiones entre las moléculas de agua, cada una de ellas conectada a la que le sigue. Pero en la superficie las moléculas de agua no tienen nadie con quien contactar, porque está el aire. Bien, eso produce una presión, ejerce una fuerza hacia abajo. Para entender un poquito mejor qué es la tensión superficial, vamos a hacer un experimento con un vaso de agua, ¿sí? Supongamos que acá tenemos agua y aire y lo que voy a hacer es introducir en este recipiente un papelito para ver qué pasa. Tiramos el papelito y, como pueden ver, el papel flota. Esto se debe a la tensión superficial. Ahora lo que vamos a hacer es introducir un tensoactivo. En este caso lo que voy a hacer es poner detergente en el agua. Ahora vamos a agitar y vamos a ver qué sucede con el papelito. Como ven, el papelito que estaba flotando ahora bajó. Eso es porque el detergente lo que hizo fue romper con esa tensión superficial. ¿Pero qué tiene el detergente para producir ese efecto? Lo que llamamos tensoactivos. Un tensoactivo es una molécula que está compuesta por dos partes. Una parte que tiene mucha afinidad por el agua y una parte que tiene mucha afinidad por la grasa. Por eso cuando tenemos dos fases, y esas dos fases son agua y grasa, lo que va a suceder es que estas colitas se van a introducir en el medio de ambas fases y van a romper esa tensión superficial. Hay diferentes tipos de tensoactivos. Algunos son más suavecitos, otros son un poquito más agresivos. Y como les decía en el video anterior, es muy importante que esos tensoactivos que tienen, los productos que estamos utilizando en la piel sean lo más amables posible con la piel para no generar ninguna alteración en el mantro hidrolipídico, en la barrera cutánea y mantenerla en buen estado. En el próximo video vamos a estar hablando un poquito más en detalle sobre el pH de la piel. Si no te lo querés perder, te invito a suscribirte a mi canal. Y te recuerdo que también me podés seguir en mi página de Instagram, donde podés encontrar un montón de información sobre skin care, cuidados de la piel y depilación láser. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.